veces, ya la intercambie por la 4, porque la 4 si está trabajando bien, bujías ya las cambié, unas gallitos que tenía ahí pero buenas, porque yo pensé que era bujía, sigue la tembladera, el pistón número 1 no está trabajando, entonces que onda, pudiera ser el arnés, computadora o pudiera ser el inyector, entonces quiero revisar pulsos, pulsos en el inyector, pulsos aquí en la bobina, a ver si tengo pulsos y otra que puedo hacer aquí es intercambiar el inyector, quitar el riel de los inyectores, intercambiar el inyector el 1 por el 4 y a ver si la falla persiste, entonces si la falla sigue con el inyector cambiado, entonces va a ser computadora que no está mandando la pulsación al inyector o el pulso a la bobina, si la falla se cambia para aquel inyector, cambiando el inyector para el 4, si la falla se cambia para allá para el 4, entonces va a ser el inyector por el 2 trä de los inyector, cambiando la pulsación al inyector, respirando la pulsa